¿Qué es la curación de su hermana? Corto que eso en la Torá, es un hermano pidiendo, implorando por su hermana. Lo que nos enseña el texto esta semana es que no hacen falta grandes bendiciones, sino que lo que importa es la cabaná, la intención con la que hacemos las cosas. Quizás el mensaje esta semana de la Torá sea una invitación a que revisemos la intención con la que hacemos las cosas, a volver a cargar de intención de cabaná cada uno de nuestros momentos, para así poder pedir y que llegue a los oídos del Kadosh Baruj Hu. Shabbat Shalom. ¡Gracias! ¡Gracias!